Hace un par de días, Argentina se coronó como el campeón del fútbol mundial. Tras la euforia del campeonato, se registraron lamentables desgracias. Se trata de un aficionado argentino que muere asfixiado durante las celebraciones de la Copa del Mundo. Según detalla Dazam, un aficionado de Argentina murió asfixiado cuando una bandera que le colgaba de los hombros quedó atrapada en la rueda de su motocicleta. Sebastián Oscar Maciel, de 22 años, murió instantáneamente en el lugar luego de privarse accidentalmente de oxígeno. La información que revela el joven que se estrelló contra el suelo mientras celebraba el triunfo monumental de Argentina en la Copa del Mundo el pasado domingo 18 de diciembre en la ciudad Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. Destaca que una fuente policial le dijo un periódico local. Varios testigos lo vieron caer al suelo y se dieron cuenta de que tenía la bandera alrededor del cuello. La investigación está en curso, pero la hipótesis inicial es que murió por asfixia.